¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Andrés Santana y me pueden encontrar en mi canal como Andrés Viajero. En este video les vengo a presentar una rodada con el Club Búfalos de Bogotá y Cundinamarca, hacia la cascada La Ruidosa en Vieta, Cundinamarca. Les invito a que se suscriban a mi canal y click en la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo. Si te perdiste el video de las fotos y perdiles por Departamento de Caldas, te dejo un enlace del video en la parte superior derecha y también les dejo los enlaces de recopilación de fotos ideales por Colombia, parte 1 y 2. Entonces amigos, vamos a verlo. Habían tres puntos de encuentro, los del norte y noroccidente de Bogotá se quedaron a encontrar frente a Titán Plaza, más exactamente en la avenida Boyacá con calle 80, los del sur y suroccidente de Bogotá en la salida de Socha en la bomba terpenia, y los demás con los búfalos de la sabana en la rotonda de Mosquera, para ir a salir hacia la mesa. Yo, por supuesto, mi lugar de encuentro fue con los de la sabana en Mosquera. Luego, después de que llegamos, todos nos dirigimos hacia el lugar de nuestro encuentro final, ubicado después del peaje de Mondoñero, en la intersección con la vía que conduce a Indumil y Socha. De ahí, seguimos derecho con dirección a la Gran Vía, pero 14.5 kilómetros antes, giramos hacia la izquierda y pasamos por San Antonio del Tequedamo y San Andercito, Cundemarca. Luego, giramos otra vez a la izquierda hacia la vereda La Victoria. Luego, en la intersección, giramos a la derecha y paramos en el restaurante llamado Alpine, para que desayunaran algunos de nuestros compañeros. Luego, después de algunos minutos, en aquel lugar, seguimos derecho hasta encontrarnos con carretera destapada, que comunica con una vereda llamada San Gabriel. Luego, después, seguimos derecho para encontrarnos varios tramos de carretera destapada, para llegar al municipio de Iota, Cundinamarca. Al llegar al municipio de Iota, seguimos por la carretera principal. Después de 8 kilómetros, giramos a la derecha por una trocha, unos 2 kilómetros. Llegamos a nuestro destino, pero antes buscamos un parqueadero en el cual acomodamos todas nuestras motos. Para llegar a nuestro destino, tuvimos que emprender una caminata de aproximadamente unos 20 minutos. En aquel lugar, fue un bonito sitio para compartir y hacer algunas tomas. Luego, de algunas horas de disfrutar la naturaleza, regresamos hacia el parqueadero, y nos dispusimos a sacar nuestras motos, para disponernos a regresarnos hacia nuestras casas. Nos regresamos por la trocha, para salir a la vía principal. Luego salimos por la vía principal hacia Mesitas del colegio. Luego, cuando llegamos a Mesitas, nos sorprendió un aguacero, que nos obligó a parar en una tienda, para aprovechar a escampar unos minutos, y para colocarnos nuestros impermeables. Luego, arrancamos y seguimos derecho por la vía principal hacia Bogotá. Después, paramos en una Y, antes de llegar al municipio de Santandercito, y dividimos los grupos que querían entrar por Bogotá, y los que pasábamos por los municipios de Santandercito y San Antonio de Mentequendama, Cundinamarca, para dirigirnos hacia nuestras casas. Si te gustó el video, dale like y comparte. Y también les invito a que se suscriban a mi canal, y click en la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos que subo, y si te perdiste rutas imperdibles por el departamento de Caldas, y la recopilación de fotos de viajes por Colombia en parte 1 y 2, haz click en el enlace de la parte superior derecha de este video. Espero te haya gustado el contenido de este video, y hasta la próxima. Bye, bye.